A ver, ay, encuadre Hoy me gustaría que me dijerais cual es la cosa más bonita que os ha pasado en la vida La que sea, material, no material, espiritual, emocional, familiar Lo que sea, coño, aquí, en comentarios Hoy quiero decir una intro guapa para el vídeo, pero ¿sabéis qué pasa? Que me he quedado dormido, que estoy acatarrado y que me está esperando la San Juan abajo ya ¡Ah, coño! Y que cumplo 36 años, así que nos vamos a la casa de mi padre Con lo que no me da tiempo de hacer ni intros ni nada Así que cuando haga clasca, ya estaremos dentro del coche con la San Juana yendo hacia la casa de mi padre a celebrar el cumpleaños Dice que ya me ha recogido la San Juana ¡Vamos, pecan San Juan, padre! Ya lo conocen, pero hoy vais a ver a Valente San Juan Sr., a Llorenç, a María Rosa, a Fermín, a su mujer, a toda la familia A todos ¿Vamos para allá? Vamos para allá ¡Vamos para allá! ¡Venga! Va, María Rosa, pero enciéndeme la lumbre, enciéndeme la lumbre un poco ¡Como baby light my fire! ¡Como baby light my fire! ¡Como baby light my fire! Los coñones, María Mercedes, yo que me pensaba que llevabas la llama dentro, ay tanta llama, esto no llama nadie, ay, mira-lo, Llorenç, saluda la cámara, Llorenç, saluda, ah no, es que le busca la policía, María Rosa, saluda la cámara, es que Llorenç no quiere aparecer porque sabe que las autoridades le persiguen, vale, San Juan, pero solo hay uno, pero que alguien me ponga las manos, haga-le, haga-le de una nomás. Deixo que creme una mica y cuando hará dos minutos que creme el sapagüe de... Que se ha apagado, hostia, no es tan fácil esto. No, no deixo que creme una mica. 6 años y no somos capaces de encender, venga va, 3, 2, 1... Venga, come on baby, light my fire. Vale, pero coño, ni un aplauso habéis dado. Bravo, 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 bravo. Tant molts anys, Valentín. Ay, merci jefa. Xacla, se la venir. Va, un brindis. Venga. Venga, home. Venga, 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 venga. Si no tinc pas aquí re jo. Aquí no hi ha res. Nada. No hi ha res. Va, nena. Esa botella de cava. Que corre l'alcohol. Que no nos falte de nada. Litros de alcohol. Corren por mis venas. ¿Habéis visto qué voz de resseñor que tiene aquí este hombre? De un resfriado. ¿Qué es, Llorence? Un rodillo de pintar. Coño, es el micro esto, que parece una rata muerta, pero es el micrófono. Un rodillo de pintar. Y si el micro no se escucha pa' de nada. Un rodillo de pintar y foten sobre la cámara. Ah, bueno. ¡Uepa! Fela, Mani, mira, el suelo ya. Ya estás. Venga. ¡Venga, me voy a venir aquí a mi! Coño, ¿qué te estás haciendo, youtuber, María Rosa? También? O instagramer. Un youtuber. ¡Va, por muchos años, eh! ¡Polomia, por muchos años! ¡Polomia dice que haga la cámara! ¡Hágalé! 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 ¡La más amuya! ¡Hágalé! ¿Qué pec Gales h dotar ride? ¡Ahal! ¡Aha, venga, ven! ¡Hágalé! ¡Hágalé, venga! ¡Hágalé! ¡Ágalé! ¡Hágalé, venga, venga! ¡Hágalé! 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 De verdad, mucho dinero. Hoy así estamos… Espera que enseñeis en la cámara, ¡Hágalé! ¡Hágalé! Bien posicionado Like'em, like'em Saludos a TV2 Los de TV3 de Solsona Que vaguen pel Canal Plus I aquests que van de contrabanda Que vaguen per Internet Ya lo tenemos solucionado Solventado Medio arreglado Y... Y hecho Normalmente ya me emborracho hablando Pero cuando voy constipado Cuando voy enfermo Ya no se que digo tu Estás hecho una mierda, eh, tío Joder, que cumpleaños Ay, coño, ahora enseñaremos los regalos, ¿no? Hagamos una cosa, déjame dormir 5 minutos Para que me recupere y vuelva Es que ahora he hecho una siesta de 5 minutos Que, uff, estoy sudado como una perra Pero, para recuperarme un poco Pero me ha hecho unos regalos muy bonitos Mira, yo la quiero mucho Si me regalarais estas cosas también os querría vosotras Pero... He compaginado estos días Claro, coño, he hecho la Pilgrim He hecho, eh, Colombia He compaginado esto con curro Ahora llevo un catarro de 3 pares de cojones Y vienen los 10 Ironmans Y estos 15 días que quedan ¿Tú crees que tengo ganas de ajetrearme mucho? Yo creo que te mereces descansar solito Y aquí que hagan lo que tengan que hacer todo el mundo A ver si es verdad, hombre, hostia, eh A mi me dijeron, esto del canal es colaborativo Coño, pero el vídeo cada día lo subo yo No veo yo que veáis Ah, por cierto, la San Juana Ha subido nuevos vídeos distintos Con nuevas secciones en el canal Youtubens.com Barra Mercés San Juan De casa, todo queda en casa, ahí, ahí Venga, billetes, 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 billetes A facturar, a facturar Todo el mundo a verlo Nos dice hoy mi padre Yo aquí en el jardín, el día que empecéis a ganar dinero Los puede enterrar todos y guardarlos aquí Vale, vale, tranquilo De momento no hace falta que empieces a acabar No se ha flipado ni nada el hombre este El problema que tengo yo Es que busco en la cartera y no encuentro nada nunca en el fondo No tiene que haber un billete, tiene que haber Y no está Porque ya los tienes enterrados Y no lo sabes Hay gente que es tan ordenada Que ordena las cosas y no las sabe donde las ha guardado Y es verdad, eso sí Si tú te pones la mano en el bolsillo Y ves que no hay de propi more Significa que lo has enterrado en algún sitio Y ahora no me acuerdo, es verdad Nos hemos tirado toda la mañana en casa de mi padre Recabando Y no, no, no Nos hemos encontrado hasta un gato muerto Imagínate tú De que hablo cuando hablo de escribir Haruki Murakami Es uno de mis escritos Escrotos no, escritores favoritos Ya me leí uno que el nombre es muy parecido De que hablo cuando hablo de correr Este tío aparte de ser uno de los mejores escritores orientales Es corredor, ha corrido muchas maratones Y ese me lo leí y me gustó mucho Os recomiendo Tokio y... No, no, estoy un poco... Bueno, es normal No le pidas más a la neurona ya, hoy Vale, venga Os recomiendo Tokio Blues y After Dark ¿Tú me ves guapo? Guapísima Es bien bien que eres mi hermana tú Porque esto es amor de hermana tú Este me gusta mucho Hombre, sabéis de qué peli es, eh Yo no lo digo, pero... Hombre, si no lo saben, aquí hay que reñir, eh Hostia, os voy a pegar un huesco Hay un huesco Hostia, os voy a pegar un huesco Del San Juan que un koski, eh Es el peor castillo Mira, hoy vamos en un coche de alquiler pequeñito Como me pegue un koski aquí, hay un huesco aquí No, no, no ¡Al palco! Y esta, coño, también sabréis que peli, ¿no? Espero que sí Hostia, deberíais de... saberlo A ver, que lo diga en los comentarios, eh Solo digo una cosa Tarantino, Stanley Kubrick Dos de los directores mejores de la historia del cine Tanto en contemporáneo, como en moderno, como en postmoderno Y me quedo tan al choque Olé, olé, olé tú Un clásico de cine No me he enterado de tu nombre Del tuyo sí, eh, Vincent No, pero del tuyo no me... Me llamo Mulo Y hablando no podrás salvar tu culo Bueno, San Juana Le bajo en marcha, eh Arreboide, eh Venga, a más ver, eh Cuidánsemele, eh Cuidánsemele, eh Venga, hasta luego Tanto por estar con la familia Que se titula Siempre Hacia adelante Si hay tanto pedazo de fistro de cosas Al final el vídeo será una mierda Vaya puto catarro que llevo encima, eh Tanto por estar con la familia Tanto por estar con la familia